a su sorteo sesenta y ocho ochenta y cuatro para hoy dieciocho de diciembre del año dos mil veintiuno. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas, buena suerte para todos. Y el número ganador es cinco seis tres seis cincuenta y seis treinta y seis repito el número cinco seis tres seis. ¿Es correcto el resultado señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores.